Hola, hoy vengo a hablarte de fotografía digital claramente y sin rodeos. Si continúas tomando fotos con celulares o cámaras de bajo costo, jamás lograrás una fotografía de buena calidad. Por ejemplo, en sitios como bares o fiestas, las fotos tomadas con tu celular se verán corridas, se verán oscuras o simplemente no se verán. Lo mismo pasa con las cámaras de bajo costo. Algunas de ellas tienen sensores tan pequeños y poco sensibles que al momento que salgan tus fotografías se verán sin detalles, sin colores y muy oscuras. Por eso yo confío en Cybershop, porque todas las cámaras tienen poderes especiales que permiten que mis fotografías salgan con la mejor calidad y sin errores. ¿Te ha pasado que en condiciones de poca luz quieres hacer una fotografía y esta se ve oscura? ¿Y cuando quieres utilizar el flash se ve peor? El interior de esta caja representa las condiciones de luz de un lugar oscuro como un bar o una fiesta. Ahora vamos a ver qué sucede cuando quiero hacer una fotografía con una cámara de bajo costo. La foto se ve llena de errores y sin colores, pero ahora vamos a ver el poder de controlar la oscuridad con las nuevas cámaras Sony Cybershop. La foto se ve llena de color y detalles, gracias al sensor Exmor que permite capturar la escena sin utilizar flash ni luces adicionales. ¿Te ha pasado que al usar el zoom de tu cámara el resultado de la foto es de muy mala calidad? Pues con el poder del zoom de las nuevas Sony Cybershop puedo alcanzar objetos que estén a gran distancia con mayor calidad, detalle y nitidez. Por ejemplo, ese objeto está aproximadamente a 5 metros. A simple vista es muy difícil de ver, pero con el poder del zoom puedo capturar mayor detalle con mayor nitidez, así los objetos estén muy lejos. Muchas veces tomamos fotos comunes que pueden ser aburridas y terminamos eliminando. Pero con el nuevo poder de la creatividad de la Sony Cybershop puedo agregar a mis fotografías efectos especiales sin necesidad de utilizar los complicados programas de edición. Esta es una buena fotografía, pero si quiero hacerla única, puedo utilizar el efecto de color parcial para resaltar mi favorito. ¿Te ha pasado que en situaciones de movimiento tus fotos salen movidas y borrosas y tendrás que repetirlas? Comparemos. Las cámaras de bajo costo no pueden capturar una imagen nítida en movimiento y el resultado será una foto borrosa y desenfocada que deberás repetir. Pero con la nueva Sony Cybershop y el poder de la inteligencia podemos siempre tener los mejores resultados aún en movimiento extremo. ¿Escucharon? La cámara acaba de tomar 6 fotografías. Toma lo mejor de cada una para formar una sola imagen llena de nitidez, detalle y siempre estable. El poder de verlo todo permite capturar todo lo que está a nuestro alrededor con un solo clic y de una manera muy fácil. Con la función barrido panorámico 360 puedo tomar una fotografía hasta de 360 grados con solo mover mi cámara de izquierda a derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!